Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo para... bueno, para no, para el canal, sí, mejor dicho, de la Assassin's Creed Unity. Vamos a seguir haciendo la misión, no recuerdo en el anterior conseguimos la llave que abre el portón ese raro. Y... del cofre de Napoleón en las catacumbas. Sí, la que vamos a derrubar a Napoleón. Pero bueno, él se lo ha buscado en realidad. Vamos para las catacumbas de nuevo y... esas son las catacumbas, el portón se va a quedar allí. Y... y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Veremos qué es. Si es que algún día consigo encontrar una entrada... Se entraba por la iglesia, si no me equivoco. Ese fallo de texturas ahí guapo. Mira, mira, mira. Este... este fallo de texturas, tío. Pero cómo un tío con una espada... puede rechazar un ataque de un mortero yetino. Vamos. Muerto. Ala, por pringado. Nada, vamos ahí. La cripta real. Si no me equivoco, pero... por aquí. Bueno, es que tampoco se puede empezar de dentro al sitio, ¿no? Pero... a ver. Aquí no hay. Si no me equivoco, no tengo medicina. Mira, era la última. La que me acabo de tomar. Por aquí. Perfecto. Primero mataré a este tocho. Y después al resto, que son más flojitos. Bueno, van a salir huyendo, así que tampoco... No hay problema. Vale, no hay nadie, ¿no? Se supone. Ahí está el monje raro. Que no es un monje, es el fantasma del rey. Y vamos para la llave. Hay un objeto extraño. Porque lo pone cuando estás en la puerta. Vale. 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 Como mola, ¿no? Que insiste. Vale. 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 No sé. proactive. Vamos, que aquí hay un tesoro para él. Pues nada. Vale. 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 Chico, gracias. Ahora apártate de mi vista, lo digo en serio. Es hora de averiguar lo que alberga el templo. Acabaré con él. Soy un asesino. Vale. Espera, chóvalo. Tonto. Ahí. Vale. Y vale. Eso quiere decir que en otra parte hay otra cosa. Vale, venga, a la agua para todos. Ahí, ahí tenía que haber otra cosa. Vale, ahí hay arañas, perfecto. Todo muy bien, muy correcto. Y tengo que pasar tranquilamente. Esto... Esto me recuerda que es como el estilo Tomb Raider. Las catacumbas, habilidad... Me cago en todo. Vale, venga. Vamos, que tú puedes, ¿no? No te tires. A ver. A ver. ¿Qué pasa, arañas? O cucarachas, o lo que sea. Perfecto. Vale. Vale, vale. Vale. por aquí si me he dado cuenta que he estado a punto de caerme y como no el agua el aceite se ha echado a perder vale, y por aquí necesito aceite vale y otra puerta más abierta y ahora otro sitio por donde ir al a llenar el farolillo claro, que donde está esa otra cosa porque no vamos a ver donde estaba el farolillo aquí abajo perfecto vale vale antes me ha costado que le de uff muchas cosas y aquí parece haber mucha gente no voy a te diga vale vale y Vale. Me imagino que no podré correr hacia arriba y huir ahí a tope. Bueno. Lo he intentado. Creo que ya he empezado. ¿Qué es eso? Qué cosa más rara. El artefacto jamás se va a hacer. ¡Vale, con él! ¡Presa fácil! ¡Una víctima paga! ¡No tengo miedo que a... o lo recuerdo! ¡Vale! 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 vale estaba claro porque estaba claro pero que coste que estoy a punto de terminar esto a ver como lo hago puedo tirar un trabucazo pero es que si tiro el trabucazo me quedo yo seguido vale Vamos a ver ¿Cómo te lo explico? No te lo explico Me lo explicas tú Vale, con un trabucazo no vale Pero le quito bastante vida A él y al resto de gente Ahí está Vale Ahí nada, eso es malo Venga, hombre ¿Qué pasa? Que no van a parar de venir Vale Vale, ya está No, que quería A mi vecinos A la señora y Esto es que no se han entrado ¿Sabes? 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 Me estaba peleando aquí con Peño Pero no se han enterado Que hay gente Vale, voy a hacer un poco Vale, voy a hacer un poco No Vale, a ver Vale, a ver El palo es el último Este es el tercero Este es el primero Ese es el segundo Este es el tercero Este es el tercero Este es el tercero Este es el tercero Y este es el último Creo Vamos Yo diría que lo he hecho bien Ahí estás ¿Dónde vas? Vale Vale, ¿Por dónde se supone Que tengo que subir? ¿Por aquí? ¿Puede ser? No Por aquí parece ser que tampoco ¿Por dónde? Por aquí Vamos Vale Vale Aquí estás Aquí estás Vale Vale Mola Vale Venga Venga Venir ¿Qué sugerida es esta? El comandante no debe hacerse con ella ¡Venga! 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 ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me han desincronizado? Si no, se supone que no han muerto, ¿no? Tal vez tenga un límite de uso. No lo he mirado a ver. Pero el cacharro mola, ¿eh? Vamos. No me pone nada, ¿no? No me quita vida, no me pone ningún límite de uso. Venga. 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 Vale Vale, vale Venga, vamos Supongo que antes me habrían disparado O me habían dado con una espada o algo Ah, querido hermano Nuestra esperanza sobre el futuro estado de la raza humana Se resume en tres minutos La moción con aparte Queda arrestado por traición Y abandono de su puesto Anda La erradicación de la desigualdad entre las naciones El progreso de la desigualdad como una nación Últimos pasajeros Debe llegar algo ahí en el campo Y por último Una verdadera mejora del hombre Muy bien Pues parece ser que lo hemos terminado La verdad es que está interesante Espero que os haya gustado Y si es así os agradecería que lo votaseis Y nos vemos en el siguiente gameplay Sea de lo que sea Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!